Música Ya pues vamos al derby, vénganse, aquí andamos en el Alianzo Charro de los Alicantes El rodeo pues bueno a la ultima hora se canceló Pero vamos a ver un poquito de los gallos Que están aquí con toda la gente que ve aquí Lo único que hay acá atrás en el Alianzo Charro Pues no hay nada Pero vamos a ver un ratito de los gallos Y aquí PugaPasantaRuera.com.mx Aquí están los gallitos, miren, vamos a grabarlos ¿Esta parte se llama? ¡Aquila! 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 ¡Suscríbete al canal! y ah ah y y y y y y y y ¡Vamos, despadecitos! ¿No me dais nada más? ¿A mi parejo señores corredores? ¿No me dais nada más? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Era esa cornudona? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a tentar una canción esta noche para todos ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya voy a arribar! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya llegamos después de este ajetrego de todos los que venimos en este troque! ¡Unos arriba, otros abajo vente! ¡Mándalos saludos, viejo! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ver qué Oye, si hay agüita o no hay agüita No, pero como debe de Le faltan unos mesesitos Pa' qué A ver el agua A ver el agua No, no, no ¿Cuánto se espera? Sí, igual que aquí el chorrito. Voy a venir como en el mes de septiembre, que es cuando ya trae el chorro grande, y que vienen todos aquí a hacer picnic. Y que se quebran, ¿eh? Miguel, ¿cómo es que te subes? Miguel, ¿cómo es que fuera...? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Yami! ¡Cuálame, viejo! ¡Mira, cuándo! ¡Mira, cuándo! ¡Mira, cuándo! Se mira la cascadita de abajo, y arriba la puedes grabar. ¿No lo vas a conseguir? ¡Ay, ay, qué no, güey! Barrancas Beach. Oiga, aquí es San Nicolás, Jerez, Zacatecas. Y mandamos los saludos a toda la gente que deciden de esta bonita comunidad. Pues está seco. Por ahí andaba un animal. Este, pero cuando llueve, que llueve, pues se mira muy nice. Ya, ya está ocultando el sol. Y vamos a grabarles acá por aquí un poquito de lo que presenta cuando haya agua. Ya hemos subido videos para que los busque. ¡Ay, güey! Mira, ahí va la cascadita. Hace falta más agua que hueva. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? Mira, pisan como si fueran los dedos Sí, de cuando la creciente ¿Cuál creciente? Que sube hasta arribota, ¿no? ¿Cuánto fue cuando la creciente aquí subió el agua? ¿Hace qué, nueve años? No, sube cada año, ¿no? ¿O qué? ¿Sube el río hasta acá arriba, no? Sí, hasta acá subió, acá, hasta aquí arriba subió el agua Pues se ve que si ha llovido poquita agua, ¿no? Porque está mojado todo esto No, pues ahora esta agua, esta agua llovió Llegó hasta por ahí, estos unos muchachillos Ay, ya, pues ya no hay Un robo brillo Mira, otro avión, mira Oye, pues ¿qué pasó con la carretera que iban a sacar aquí al aeropuerto? Por aquí era, ¿no? Suspensiones, pues hay pay, así va Y aquí está el aeropuerto de Calera, aquí cruzando tras Lomita, por allá Ya no se vio el avión, ya no lo veo No se ve nada aquí en cámara Mira, va a atarrizar otro avión Aquí ves Más que ya está, ahí Un amanecer, el atardecer un poquito más temprano que ahorita, también saldrían chivas Eso, vámonos ¿Qué es? Ya agarraron un pescado ¿Qué es? Vámonos Oigan, vamos a ir de aquí con mela a los chicharrones Y luego al baile y a todo lo que sea Vamos a hacer un video de todo lo poquito Míralos, andan hasta baile y baile Pobres En este río En este río de jacales Digo, oye, yo que de jacales Sí, pues aquí están de vecinos Estamos en Barrancas Vámonos Vamos a caer Vamos, vamos a caer Vamos Cuidado 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 Veada la estrella La más chiquita Claro La estrella del oriente Ay ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Santa Rita! ¡Suscríbete al canal! 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 por acá entrando de este otro lado de lo de nava los saludos a los cotucheros o como les dices a los cotucheros oiga que rápido se hizo tarde pero no apenas son las ocho oiga vamos llegando aquí miren hace falta las luces para que se vean y hoy vienen oigan mándenos dinero para pagar la luz para prendérselas porque llegó muy cara ahora que vienen los norteños pues no se ve nada no puede ser los norteños vean por eso es importante pero no manchen llegó muy cara mándenos para pagar la luz no 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 venimos a la cena los chicharrones fiesta 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 no 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 Y ya que el don está metido ¡¿Lista?! ¡¡Pero llena de insolidia! Sí, sí... ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una tortilla. Una tortilla. Una tortilla. La botella. Y esta sí la de las obras. Ni que fuera perro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No está. Lo siento, yo soy adicto a la Coca-Cola. Me la pasé. Ahorita se aguanta yo marida. Dile que venga, que le hablo yo. ¿A quién? Dile que venga, que le hablo yo. Venga, aquí estamos, Jackie. No, no, no. Y la estoy viendo. ¡Gracias! 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 Capaz que le pique un ojo. ¿Qué te llevi ahí? ¡Gracias! 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 ¡Ya viene! ¡Gracias! ¡No se derrime, vénese! A darse a las ruedas. ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Listo. Viene la wey. Viene de hoy. Viene de hoy. ¡Bien! ¡Biengamberga! ¡Biengamberga! Ya iba a correr para atrás. ¡La verdad es que no es ni malo, no es nada. Se da aquí una baja. hasta que no te asustaste ¿te acuerdas de mi aloce? ¡Ay, te brincamos! ¡Ay, te voy a poner conmigo! ¡Esta! 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 ¡Esta es el tío! ¡Esta es el tío! ¡Sí, yo de pronto me lo voy a poner! Oye, estás bien en muy corras, pero al baile, ¿ok? Y nosotros aquí en la tragadea ¡FIESTA! ¿Por qué? Vamos a dar el rol, pues Vamos a dar el rol, pues Vamos a dar la luz en la cara, también usted ¿Dónde? A mí bien se mira Sí, sí, sí Toda la gente se mira, mira Ahí están son muchachas, ¿cómo se llama? ¿Mari? ¿Ella? Es Mari, la mamá de Mera, sí. ¿Ella no quiere? Para comer carnitas que todavía quedaron, ¿eh? Todavía, todavía quedaron. Te pongo un poco. Mamá, ¿no se acuerda de ella, pues? El único que te acabó con el cielo. Sí, se acuerda. ¿Qué hizo él, men? ¿Qué hizo usted? No, no, no. ¿La salsa es a qué? Pico de gallo. Pico de gallo, costillas con chileguero, la potura. Pico de gallo y costillas a la francesa. A la barbecue, ¿eh? Para pistillas picadas. Todo esto argentino que hay. Mañana los vemos, que Dios los ayude. Vamos a ir a dar la vuelta aquí a Santa Rita. Antes de irnos, que ya nos invitaron a una tamaleada, una chuletada el lunes. Y el martes a otra fiesta. Y el miércoles, el jueves y todos los días de fiesta. Y fiesta, chingado. Y que no se acabe. No se acabe y que no se apague la lumbre. ¿Se ve bien? Mira, el lunes te pones bien guapo porque te voy a grabar, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Dios los ayude. Vámonos, chingados. No se acabe. No se acabe. No se acabe. No se acabe. Adiós. Fiesta. Dejen, vamos allá. Adiós, muchachos. Adiós. 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 Vámonos. Adiós. 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 pinche oiga pues venimos llegando aquí al baile hongo vamos a ver que tal se pone no nos invitaron pero tampoco nos dijeron que no vinieramos así es de que la gente quiere ver buenas noches como esta como andas bueno nos venimos llegando como esta? gusto saludarlo eh viejo como se la esta pasando compa maclavia gusto saludarlo oiga la fiesta esta buena vengo llegando vamos a ver que tal se pone estamos todos los que estamos gusto saludarlo viejón mire ya esta el baile hongo vamos a llegar fiesta vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar ya se murió alguien ya se murió fin venimos llegando fiesta dale por allá ¡Fiesta! A todos ustedes, a todos los que nos querían, a todos los que querían bailar en esta noche, ahí quedó ese bonito Popolillo de Papangos. Continuamos con más, con más en esta noche de las canciones. Ahí está el compa Alexis Martínez. ¿Qué rico? ¿El Cachiroco? ¿El Cachiroco? ¿El Cachiroco? ¿El Cachiroco? ¿El Cachiroco? ¿Por qué todo cambia en esta vida? Somos mi cariño, no ha cambiado Llegamos para conocer con la brinda linda Continuamos con más Para todos ustedes Llaman ¿Quién? Alexis Martínez se llama Dile Alexis Martínez desde Santa Rita Vamos a mandarle los saludos especiales Por ahí también para De Parranda con Arnulfo Saludazos hermanos Feliz cumpleaños Aquí estamos a la orden Continuamos con más música en esta noche Los amigos Alexis Martínez Y los norteños en esta noche aquí en Santa Rita Bien contentos De estar aquí con ustedes Con la invitación que nos hicieron Para poder estar con toda la música Continuamos con las canciones Con las canciones clásicas Que nos pidieron por ahí para los novios Vamos a mandarles esto que se llama Mujer, mujer, mi primo Se llama y dice de esta manera Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Tu nombre me encanta A mí y al corazón Tú me has robado La paz y el alma La paz y el corazón Me dices que tú ya no me quieres El mundo y los placeres Me importas más que yo Por eso desde hoy me sigo te digo Que sigas tu camino Y a todo termino ¿Qué quieres bailar en las cantinas? Tomar con tus amigas Y hablar en la perversión Que todos los hombres me llamaron Y luego te dejaron Herido en el corazón Con verlo No tienes ninguna culpa Eso es lo que resulta De desilusión Tu nombre Que tu alma no lo olvida Quien te hará hacer la vida Así hago perdición Perdona Que te haya muestrado La voz de un hombre enredo Que juró no volver Tu besos con copas Se me acabó Ya todo ha terminado No hay nada que me heriré Comprendo No tienes ninguna culpa Que eso es lo que resulta De la desilusión Tu nombre Que tu alma no lo olvida Quien te arrastra en la vida Así es la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre enredo Que juró Tu besos con copas Se ha pagado Ya todo ha terminado No hay nada que me heriré 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 Se llamó Besos y Copas Para todos los que De lo que tenemos dentro del repertorio Nos estaban solicitando más canciones Más canciones Más canciones Porque mi hermano dice De esta manera ¡Échale, primo! Tú por tu lado Y yo por ti Corazón de mágico Continuamos con más En esta noche Está solo, mi primo Súbale medio tonito Tomás Súbale medio tonito Al lado de vos No creí en el destino Hasta que te encontré Para merecerte Algo tuve que hacer Me encanta todo lo que me provocas Yo le pongo fiesta a toda tu persona A vernos estaremos ya Lo que hay dentro de ti Es lo que me importa Saludos bien especiales para Arnulfo Estamos en un hotel de largos Ya no me he dicho Pero también yo estoy cumpliendo años El día de hoy Un aplauso para Arnulfo El aplauso para Arnulfo Para mi primo Alexis Oye, soy bien Felicidades a ustedes El aplauso para mí No, mejor que mi primo Se pide la plaza Aplauso para las compañeras Por favor Hasta ahorita El aplauso para el próximo jueves El próximo jueves Saludito a mi primo Saludito a mi primo A la raza misurense también Primo, es que ya saludamos A todos los que estamos aquí Ya no hay más Ándale pues Ándale un saludo por ahí Para toda la gente bonita Que viene de Estados Unidos Bienvenidos, bienvenidos A este zorranchito Ándale pues Ándale pues Para la gente de la laguna de arriba También Arriba tepetongo Primo chingado Comenzamos con esto Arriba de mele que tengo los tambores Comenzamos con esto En los mediqueteques Que tenemos para todos ustedes En esta noche Báilen el zampatey Y el macizo Se llama el Mojinaquita mi primo Un saludo a 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 mi primo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.